Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Cesar Desarrollo y Paz. Un gusto acompañarles desde el Coliseo Cubierto de Valledupar. Escenario deportivo que recientemente fue remodelado por el gobierno de Francisco Ovalle Angarita. Hasta aquí les vamos a contar las buenas noticias que han ocurrido en la última semana en el departamento del Cesar. Un total de 16 empresas sociales del Estado recibieron las llaves de las nuevas ambulancias que les ha entregado el gobierno departamental en cabeza de Francisco Ovalle Angarita, quien por cierto anunció la adquisición de nuevos vehículos este tipo. Esto es un compromiso y una unión de esfuerzo con la gobernación del Cesar, el Ministerio de Salud, donde estamos aportando el 70%, 2.586 millones de pesos y el Ministerio el 30% que respondería a 1.100 millones de pesos. Una bolsa común de 3.600 millones de pesos para garantizar 17 ambulancias para la red hospitalaria del departamento del Cesar. En los municipios del centro, sur y norte, hoy se les está garantizando este servicio. Son 14 ambulancias para estos municipios y 3 para los hospitales regionales como el de Aguachica, el José David Pedía Villafañe, el de Chiriguaná, el San Andrés y el Hospital Rosario Pumarejo López de Valledupar. La entrega de las 17 ambulancias se constituye en un nuevo compromiso franco cumplido. La mejor noticia es que el gobernador Francisco Ovalle y la asesora del despacho del Ministro de Salud, Marcela Montalegre, en mesa de trabajo confirmaron que es un hecho la adquisición de un nuevo paquete de vehículos de transporte asistencial. Vamos a completar las ambulancias que hacen falta para las demás heces, un compromiso del ministro, un compromiso del viceministro, para que, como lo dije esta mañana, el servicio de asistencia básica de ambulancias llegue a todos los rincones del Cesar. Gratitud fue lo que los alcaldes y gerentes de los hospitales beneficiarios expresaron al gobernador Francisco Ovalle y al ministro de Salud por la entrega de estos equipos que van a salvar las vidas de muchos cesarenses. Nos va a servir para poder, ojalá y la tengamos que necesitar muy poco, pero para poder traer a todos nuestros enfermos hasta los centros hospitalarios de alta complejidad. Un objetivo más cumplido de la mano del gobernador, de la mano del departamento, gracias al Ministerio de Salud también, es un beneficio para nuestros usuarios tener una nueva móvil en que transportarlo. Como vallenato, como cesarense, no me queda otra cosa sino que agradecerle al señor gobernador, vuelvo y repito, el interés que ha tenido por mejorar la salud de nuestros conciudadanos, de nuestros paisanos del departamento del Cesar, pero sobre todo, todo lo que me ha ayudado a gestionar para mejorar las condiciones del hospital Rosario Pumarejo de López, que en ningún momento me ha dejado solo y siempre me ha estado dando la mano. La muestra de esto son dos ambulancias de las 17 para el hospital Rosario Pumarejo de López, que eso significa y demuestra el interés que tiene no solamente por ayudar el hospital principal del departamento del Cesar, sino a todo el sector salud. El gobernador Francisco Ovalle Angarita, en compañía de la asesora del Ministerio de Salud, Marcela Montealegre, así como funcionarios de la Secretaría de Salud, presidieron una mesa de trabajo con los gerentes de los hospitales de segundo nivel del departamento. Excelentes noticias al final de este encuentro. El compromiso de respaldar los proyectos de fortalecimiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y del Laboratorio de Salud Pública del Cesar y la próxima emisión de un decreto que establece el cobro de las instituciones de salud por la prestación de los servicios a la población venezolana son algunas de las buenas noticias que dejó para el Cesar la alta funcionaria en respuesta a la permanente gestión del mandatario cesarense y su equipo de la Secretaría de Salud para mejorar las condiciones del sistema en el departamento. Un acompañamiento para el fortalecimiento financiero frente a las EPS, especialmente de régimen subsidiado y al apoyo a los proyectos de infraestructura de urgencias del Hospital Rosario Pumarejo de López y el Hospital San Andrés de Chiriguaná. Igual, pues ella también ha venido a hacerle un seguimiento a los proyectos de infraestructura en el departamento que están vigentes en este momento con recursos de regalías. La asesora del ministro reiteró el compromiso que tiene el gobierno central con el departamento del Cesar para mejorar la prestación de los servicios de salud. Algunos aspectos que tenemos que empezar a mejorar y pues acá estamos siempre a disposición de la gobernación. Y a continuación una excelente noticia para 19.000 familias de las zonas rurales del departamento. El gobernador ha anunciado que le será colocado el servicio de gas natural a estas familias. Atrás quedaron esas escenas que mostraban un fogón quemando leña o una cocina conectada a un cilindro gracias al plan de masificación de gas natural que el gobierno de Franco Valle ejecutará en las zonas rurales de 14 municipios del departamento del Cesar. El plan de masificación de gas natural traerá innumerables beneficios para las comunidades rurales tales como ahorro del 95% en recursos económicos, mejora la calidad de vida, evita riesgo de incendios al eliminar la existencia de cilindros en los hogares. Además, es un servicio continuo, confiable y solo se paga la cantidad consumida. Son años donde la comunidad ha utilizado leña, materiales que no son renovables para la elaboración de sus alimentos. Entonces, este proyecto de masificación del gas ayudará a abaratar los costos ya que también había habitantes que no tenían los recursos para comprar una pipeta de gas. Las familias beneficiadas son de los estratos 1 y 2 pertenecientes a las áreas rurales de los municipios de Aguachica, Becerril, Chiriguaná, Codasi, Curumaní, Gamarra, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Pailitas, Pelaya, San Alberto, San Diego, Tamalameca y San Martín. Previamente se realiza una concertación con los alcaldes y secretarios de planeación de los municipios beneficiarios con quienes se está cruzando la información que permite actualizar la base de datos de los usuarios que se van a favorecer con este programa, el cual tiene un costo de 12.042 millones de pesos. Importantes avances presenta el programa de bilingüismo en el departamento del Cesar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos un 75% de ejecución en este proyecto que fue aprobado por OCAD, Bianual, que lo desarrollamos en el 2016 y ahí vamos parte del 2017. Los componentes más importantes destacar en el programa de bilingüismo es la capacitación que se ha venido brindando. como los docentes que estaban en un nivel A1 han pasado a nivel A2 o B1 o hasta el nivel C esto nos permite a nosotros consolidar la capacitación en docentes que también luego de que terminen este proceso retroalimentarán en los demás estudiantes que vienen cursando en las diferentes instituciones educativas El programa de bilingüismo contempló dentro de sus actividades la presencia de cuatro docentes nativos que garantizarán entre otras cosas una mejor calidad en la enseñanza de la lengua inglés tanto para los alumnos como para los docentes Mis estudiantes se han motivado porque yo estoy utilizando una metodología participativa donde los estudiantes están alcanzando sus metas como es entender un diálogo, poder escribir una propuesta, un ensayo y logren un mejor promedio en las pruebas de saber El programa de bilingüismo para docentes y estudiantes ha sido algo acertado que ha hecho la gobernación del Cesar teniendo en cuenta que en primer lugar los docentes es un recurso adecuado para que puedan fortalecer las clases cualquiera sea el área El reto de este programa sin duda será el resultado que arroje las pruebas a ver 2017 Hemos impactado en los docentes que ya no ven la segunda lengua como un compromiso del profesor de inglés sino que todos están comprometidos en mejorar las competencias comunicativas de sus alumnos Esto es Cesar, Desarrollo y Paz, hacemos una primera pausa, ya regresamos Sirena del Balneario Hurtado ubicada a orillas del río Guatapurí sobre una roca haciendo referencia a esta mítica silueta convertida en leyenda es la guardiana del balneario donde se forma uno de los pozos del Guatapurí originándose en la laguna de Curiba en la Sierra Nevada de Santa Marta Unidos buscamos acciones de sensibilización, promoción y prevención de alto impacto para la atención de las grandes problemáticas que puedan ocasionarse en los niños, niñas y adolescentes por ello lanzamos la estrategia Más Arte, Menos Abusos con el fin de generar conciencia en este grupo poblacional Cesar, Desarrollo y Paz El deporte en el departamento del Cesar da un paso significativo con la entrega por parte del gobernador de las oficinas de Cerdeporte un gimnasio público y la dotación En el colisio cubierto Julio Monsalvo Castilla, mítico escenario deportivo del Cesar el gobernador Francisco Valle abrió las oficinas de la Secretaría de Deportes para impulsar aún más la actividad física Sentimos muy agradecidos con el señor gobernador, el sector del deporte por tener este espacio en el que vamos a estar obviamente rodeados del sector y pudiéndole brindar todo el acompañamiento y el direccionamiento que se requiere para poder hacer las cosas más organizadas El mandatario de los cesarenses también entregó en ese escenario deportivo el gimnasio público para deportistas de alto rendimiento del Cesar Una gestión buenísima, todo con más facilidad aquí en las instalaciones del colisio cubierto unas instalaciones cómodamente amplias, todo muy tranquilo creo que gracias al gobernador por toda esta gestión y bueno hay que aprovecharle al máximo todo el espacio El gimnasio formará a los deportistas de cara a las competencias más importantes que se realicen dentro y fuera del país La verdad lo necesitamos y ahora con esta nueva implementación vamos a hacer un buen uso de ella y vamos a aumentar nuestro nivel deportivo y nacional Este año hemos sido premiados primero que todo por el entrenador que nos dio la Secretaría de Deporte luego nos dio una implementación y ya esto está como tú te puedes dar cuenta mira la acogida que hemos tenido La agencia de renovación del territorio llegó a la capital del Cesar con el fin de comenzar a trabajar en lo que tiene que ver con programas de desarrollo con enfoque territorial el gobernador Francisco Bayangarita se reunió con los delegados de la entidad y comenzó a trabajar en el tema Con presencia de 13 alcaldes de los municipios del Cesar, Magdalena y La Guajira el gobernador Francisco Bayangarita lideró la socialización de los distintos niveles de intervención y articulación para llevar a cabo los programas de desarrollo con enfoque territorial en el departamento del Cesar analizando y evaluando cuáles son las matrices el procedimiento para poder formular estos programas con un lazo de tiempo de nueve meses estaremos finalizando en el mes de marzo del 2018 hoy consideramos que la idea es recortar este tiempo para poder empezar a iniciar el proceso de ejecución de los recursos que van a venir con varias fuentes de financiación El programa de desarrollo con enfoque territorial se ha convertido en un instrumento para planear e implementar lo referente a la reforma rural de los acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos que están contemplados en el punto 1 y parte del 4 del Acuerdo de Paz El programa de desarrollo de enfoque territorial se ha convertido en un instrumento para planear e implementar lo referente a la reforma rural y a los acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos que están contemplados en el punto 1 y parte del 4 del Acuerdo de Paz con las FARC en las que se les da unas nuevas oportunidades a estos territorios para potenciar el desarrollo rural en estas zonas. La construcción de los programas de desarrollo con enfoque territorial son un reto muy importante para este país, es algo que no se ha hecho en el país, no se ha hecho en ninguna parte del mundo, así que es como un campo abierto, casi que un lienzo en blanco sobre el cual vamos a construir, pero obviamente es una construcción que es prioritariamente desde el territorio. Debido al flagelo que dejó la violencia en el Cesar, esta estrategia tomó mucha más fuerza en el territorio con la firme intención de convertirlo en ejemplo para el país por su potencial para construir la paz y la reconciliación. Hacemos una nueva pausa en Cesar Desarrollo y Paz. En segundos regresamos. Senderos peatonales de los Cerros de la Cruz y la Virgen en Río de Oro. Patrimonios religiosos, culturales y turísticos del sur del Cesar. Unidos buscamos acciones de sensibilización, promoción y prevención de alto impacto para la atención de las grandes problemáticas que puedan ocasionarse en los niños, niñas y adolescentes. Por ello lanzamos la estrategia Más Arte, Menos Abusos, con el fin de generar conciencia en este grupo poblacional. Internados, otra alternativa que tiene la Secretaría de Educación del Cesar para prestar los servicios educativos. A través de la modalidad de internados, el gobierno del Cesar brinda a la comunidad otra oportunidad de estudio para los niños, niñas y jóvenes del departamento. El departamento del Cesar cuenta con tres internados en los municipios de Pueblo Bello, González y San Alberto. Estos tres internados hoy vienen siendo capacitados y además le estamos aportando recursos de parte del Ministerio de Educación Nacional e igualmente del gobierno departamental. Con esta estrategia de internados que tenemos en estos tres municipios, nuestros niños que permanecen allí, le estamos garantizando su alimentación, su estadía e igualmente el desarrollo curricular que ellos vienen adelantando con nuestros docentes y con los rectores de cada una de estas instituciones. Esta modalidad ofrece a los padres una alternativa para fomentar en sus hijos la importancia de estudiar. Este internado inicia en el 2006 con la idea de dos profesores que deciden recorrer el territorio buscando estudiantes que hayan terminado la primaria pero que por alguna situación no hayan podido continuar sus estudios. Entonces se hace ese recorrido, se reconoce que hay bastantes estudiantes en esa situación y se decide iniciar como un hogar. Alejarse de sus hogares no es fácil para cualquiera, pero construir los sueños parece mitigar las ausencias de la casa y aumentar el deseo de salir adelante y ser alguien en que sus familias pregonen con orgullo. La idea siempre ha sido beneficiar a esta comunidad, brindarle a los estudiantes un servicio de educación y entre otras pues de buena calidad y pues la satisfacción al abandonar o al irme de esto sería saber que se ha hecho algo. Estos jóvenes en la lejanía de sus hogares dedican horas de estudios y noches y días a formarse con la firme convicción de salir adelante. La delegación del Cesar se prepara para participar en las Olimpiadas Iberoamericanas PIDES que tendrán lugar del 10 al 16 de junio en la capital de la república. 108 deportistas que nos representarán en diferentes disciplinas. Cuando faltan 22 días para la realización del evento deportivo más grande que se realiza en Colombia con la participación de los deportistas especiales, los niños, niñas y jóvenes del Cesar se preparan para dar lo mejor de ellos en este certamen. Vienen trabajando de una manera muy consciente, muy disciplinada y hay mucho talento y estamos confiados de que el medallero que se venía obteniendo en años anteriores, este año se puede superar. Los participantes con discapacidad cognitiva del IDRED, Funcedown, CRIA, CENE, Apoyo y Amor y 10 municipios más participarán en competencias de fútbol, patinaje, ciclismo, atletismo, natación, baloncesto, bolo y gimnasia. La Cesar, campeón, respiración de Cesar, el camino del desarrollo y la paz. Gracias. Este año el certamen deportivo iberoamericano, que concentra a más de 3.000 participantes, llega a su versión 22ª y con el apoyo del gobierno de Franco Ovalle, el Cesar se hará presente con 108 participantes, 27 delegados y entrenadores. Sabemos que nuestros niños nos van a representar bien. En nombre del señor gobernador y la primera dama, seguimos comprometidos con la discapacidad del departamento del Cesar. ¡Somos Cesar! Este, el coliseo cubierto de Valledupar, las afueras de él, son un sitio predilecto por parte de los jóvenes deportistas de Valledupar que vienen a pasar una tarde manejando sus bicicletas, patín, en fin, la pasan muy bien en este lugar. Y a propósito de jóvenes, ellos fueron los protagonistas en la maratón de lectura de 100 años de soledad, que llevó a cabo la administración departamental a través de la biblioteca Rafael Carrillo Luquez, esto con el fin de conmemorar los 50 años de la obra de Gabo. Estudiantes de varias instituciones educativas del Cesar dieron apertura a la maratón de lectura que organizó la biblioteca Rafael Carrillo Luquez para conmemorar los 50 años de la primera edición de 100 años de soledad, obra magna del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Me gustó mucho haber podido haber pasado a leer y es algo importante porque así podemos como inculcar la lectura en cada uno de nosotros porque ahora en esta sociedad de hoy es algo que se está perdiendo. Con actividades como estas, el gobierno de Francisco O'Vallan Garita busca además de promocionar la lectura, llamar la atención de los cesarenses sobre la necesidad de conocer la literatura colombiana. 100 años de soledad se leyó de manera simultánea en cuatro puntos estratégicos de Valledupar, en la plazoleta de la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez, en la Universidad UDES, en el Centro Comercial Mayales Plaza y en el Colegio Windsor School, donde los amantes de la lectura, estudiantes e indígenas disfrutaron del realismo mágico del Nobel de Literatura. Que reconozcamos nuestros valores, que la lectura se convierta en ese escenario maravilloso que a través de la lectura y de los libros podemos soñar y podemos desde nosotros, de nuestros adentros, cambiar y podemos aligerar nuestras cargas, podemos ir a maravillosos mundos, podemos conocer sitios encantadores y con esta obra, que es nuestra obra insigne, reconocer lo que somos, que no se nos olvide nuestra memoria y que no se nos olvide realmente las personas que han hecho maravillas como Gabriel García Márquez por nuestro país. En esta actividad se logró evidenciar que muchos de los estudiantes practican la lectura desde sus respectivas instituciones educativas y conocen la obra insigne de la literatura colombiana. Creo que Gabo se inspiró mucho en como la forma de él, o sea, de ser, me gusta mucho como él narra la historia, la cuenta, las diferentes palabras que utiliza durante la obra. A través de maratones de lectura, préstamos de donación de libros y lectura al parque, el gobierno departamental está creando conciencia de la importancia de leer. Hasta el domingo trágico en que José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos, a Prudencio Aguilar. Acorralados en la estación. Algo ocurrió entonces en su interior, algo misterioso y definitivo que lo desarraigó de su tiempo actual y lo llevó a la deriva por una región inexplorada de los recuerdos. Bien, y de esta manera llegamos al final de esta emisión del Cesar Desarrollo y Paz, hoy desde el colisó cubierto Julio Monsalvo Castilla en Valledupar. Volveremos la próxima semana para seguirle contando las buenas noticias que se originan aquí en el departamento. Bendiciones para todos y felicidades. Cienera de la Zapatosa es un complejo cenagoso formado por 40.000 hectáreas donde se almacenan mil millones de metros cúbicos de agua situada entre el Cesar y el Río Grande de la Magdalena. Allí confluyen los municipios de Chimichagua, Curumanita, Malameque y el Banco para dar paso al turismo, la pesca artesanal y a un tipo especial de ganadería. El camino del desarrollo y la paz. Un gobierno participativo con buenos resultados.